Oye mi amor, hace tiempo quiero decirte estas palabras Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Pura sangre Si, si, si Salai Seguimos Siempre adelante Rompe taquito, rompe taquito Esa pollerita El amor que me prometiste Solo fue una mentira Recuerdo bien aquel día Cuando te vi con otro amor Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor Y eso es para ti Mi amada Bolivia Pura sangre Seguimos siempre en tu corazón Y yo nunca te he olvidado Y yo nunca te he olvidado Vivo pensando en tu amor Y yo nunca te he olvidado Vivo soñando que vuelvas Que fácil me has olvidado Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor Estudios Estudios El Am Y W Producciones En La Paz Bolivia El amor que me prometiste Solo fue una mentira Solo fue una mentira Solo fue una mentira Recuerdo bien aquel día Cuando te vi con otro amor Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Que fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor Que fácil me has olvidado Que fácil me has engañado Y yo como un tonto Soñando que vuelvas Pura sangre Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Que fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor Y para mis amigos De la sociedad cultural folclórica Salay La Paz El Alto Puta sangre